Hola, yo soy Roxana Castaños. Bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy vivo mi día apreciando consciente el espacio en el que me encuentro. Estar consciente del espacio en el que estamos es magia pura. Hay tantas cosas que pasamos por alto que son parte del amor que desde ahí nos vamos desconectando. Yo sé que es normal estar en un espacio que existen sonidos, aire, personas, cosas, vacíos, pero normalmente es tan evidente que estamos en un espacio que ni siquiera lo percibimos y esta es parte de nuestra ausencia o desconexión. Al estar conscientes del espacio en el que estamos, estamos conscientes de nosotros porque podemos darnos cuenta de la energía, de los momentos que estamos generando, de las personas que nos rodean. Podemos observar los sonidos y darnos cuenta también de que podemos aislarlos. Observar el espacio es parte de nuestra presencia. ¿Cómo se siente en este momento el lugar en el que estamos? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Qué nos dice lo que oímos? ¿Qué nos dice la temperatura, la energía? Vamos activando los sentidos sin juicios y conectando la intuición que nos permite darnos cuenta. Y así vamos trabajando con nuestra asertividad, sintiéndonos en cada momento más presentes y conectados. Esta vez vamos a respirar conscientes de nuestro espacio, sentándonos derechitos con el pecho abierto y atentos pero relajados. Inhalamos y exhalamos de manera natural, observando si nuestra respiración está agitada o relajada. Poco a poco vamos soltando el control y dejando que nuestros pensamientos simplemente surjan y desaparezcan. Fluimos tranquilos, observando el espacio, los sonidos, nuestras sensaciones y emociones. Tan solo observamos. Mientras continuamos respirando conscientes, repetimos. Hoy vivo mi día apreciando consciente el espacio en el que me encuentro. Inhalamos y exhalamos conscientes un par de veces y con esta última inhalación profunda y una sonrisa de agradecimiento, abrimos nuestros ojos. Hoy es un gran día. Intención del día es un podcast original de Sonoro. Escucha un nuevo episodio cada día suscribiéndote en Spotify, Apple, Google o cualquier plataforma donde escuches podcast. Recuerda que hoy es un gran día. Sonoro.